¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otro nuevo video aquí en Fútbol con Cerebro. Debemos presentarles imágenes de un nuevo futbolista, un nuevo delantero en Chivas que se lesionó lo que le hacía falta a Chivas. Otro jugador menos, del cual pueda echar mano el técnico Ricardo Cadena en lo inmediato. De por sí son pocos y se está quedando cada día con menos. Gracias amigos como siempre por sus likes, por sus comentarios, por suscribirse a este canal, por activar las notificaciones y por estar siempre al pendiente de lo que tenemos aquí en Fútbol con Cerebro. Les tenemos imágenes de lo que pasó en la práctica de Verde Valle el día de hoy, donde Chivas se queda sin un delantero más. Gracias por estar al pendiente y por seguirnos en las redes sociales. Les tenemos este video especial desde las instalaciones del Club Chivas Verde Valle, donde el equipo rojiblanco prepara su partido ante el Atlético de San Luis. Malas noticias en Chivas amigos, hace cuestión de minutos. Ahí vemos a la distancia Pablo Irizar. Tampoco es que sobren jugadores como para que en este caso, este elemento que entró de cambio en el partido contra Juárez y realmente no pasó nada con él. Bueno, insisto, no es que le sobren jugadores al equipo, pero en este caso es baja por ahora. Y no termina el entrenamiento. Ahí lo vemos tocándose la parte posterior de la pierna izquierda. Hace ratito a la distancia veíamos aparentemente dolerse en la parte del talón. Justo lo vemos al lado del doctor, al doctor del primer equipo, que es quien le está explicando sobre esta molesta, esta situación que se le presenta al delantero queretano. Por cierto, acá vemos en primer plano ya al cuerpo técnico. Ahí está la more Guillermo Hernández. Por acá debe andar el profe Moreno también. Quienes no estuvieron en el partido contra Juárez por estar contagiados. Sufrieron contagio estos dos integrantes del cuerpo técnico. Vamos a mostrarles un poquito más del entrenamiento. Perdón por las rejas. Aquí estamos viendo un poco más del entrenamiento. Estos dos integrantes del cuerpo técnico, como ya les explicábamos, no estuvieron en el partido por sufrir contagio. Y en su lugar aparecieron Alberto Coyote y Tilón Chávez en el partido del pasado sábado ante Bravos de Ciudad Juárez. Así que puso una baja en Chivas. Si bien no es un jugador titular, si bien no es un elemento que pueda marcar diferencia, pero esto nos hace entender con el tema de Paolo Irizar, a quien seguimos viendo, de que hoy, con mayor razón, Chivas necesita salir a buscar un delantero. A ver amigos, Chivas empieza a mostrar un poquito las armas. Aquí vemos al profesor Cadena, que detiene un poco la práctica, algunas instrucciones. Ah, por supuesto. Esto es un ejercicio en el cual algunos jugadores, especialmente en defensa, bueno, se ajusta el tamaño de la cancha, ¿no? Y vemos tres porterías. Esto es más otro tipo de trabajo, pero al menos aquí ya nos empieza a mostrar el profe Cadena lo que puede ser un poco de la alineación para el duelo ante Atlético de San Luis del próximo sábado en el Estadio Akron. Vemos en la línea defensiva que mantiene Olivas. Ahí vemos también a Mier y vemos a Caltiva. Los de atrás, los tres son los mismos. Lateral, derecha. Ya vemos a Alan Mosso desde el inicio. Por ahora parece ser que sí lo pudiera tener en cuenta. En la mitad de cancha, ahí alcanzamos a ver. Ahí lo ven, ahí lo ven al Oso González. Otra vez de titular. Y por la izquierda, ahí lo vamos a ver después de este barrote, ahí está el chicote Calderón. Los cinco de atrás y el contención, los mismos. En eso parece que queda satisfecho y contento Ricardo Cadena después del partido contra Bravos. En la mitad de la cancha, ya decíamos, el Oso González se mantiene. Nene Beltrán, que también ahí lo vemos un poquito a la distancia. Ahí va. Esto es para lo que nos da el sumo, amigos. Pero les intentamos presentar cómo se muestra. Hay cambios ya en mitad de campo. De este lado, ahí lo vemos corriendo detrás del Tiva, detrás del profe Cadena. Ahí está Carlos Cisneros, quien llama la atención que ahora lo empieza a probar. El técnico como interior por derecha. No olvidemos que en Chivas lo que más hay es lesionados en medio campo. No está Brizuela, que ahí lo pudieran usar en ese sector. Ahí lo usaba el profe Buse. Tampoco está Canelo Angulo, que él podría jugar como interior por izquierda y modificar. Está entonces ahí el Charal Cisneros, ahí lo ven de frente. Y por el otro lado, ahí está Fernando Beltrán, el nene como interior por izquierda. Ya en la zona de ataque, lo único que modifica Cadena es el caso de Roberto Alvarado, el Piojo, lo manda al ataque junto con Alexis Vega. Ahí vemos a Cadena dando instrucciones a ir a Mier, que no ha tenido buenos momentos, sobre todo en la pretemporada. Y ahí pide indicaciones que al buscar la salida sea más por los costados. Al menos eso intento interpretarla un poco a la distancia. Ahí está amigos, un poco de lo que puede mostrar Guadalajara. Al menos con base en este trabajo de cara al partido del sábado ante el conjunto de Atlético de San Luis. Gracias amigos por habernos acompañado en este video. Los invitamos a que sigan al pendiente de todos y cada uno de los contenidos que tenemos para ustedes aquí en Fútbol con Cerebro. Un abrazo para todos, pasenla bien. Excelente semana, gracias. Gracias.